¿Qué es la actuación del neurocirujano? De la actuación del neurocirujano depende la vida del paciente, en una inmensa mayoría de casos. Esto hace que la neurocirugía sea dura, sea dura para el neurocirujano, y el neurocirujano tiene que estar totalmente dedicado a su especialidad y muchas veces ponerla por delante de muchas otras cosas, como es su propia vida familiar. Las técnicas quirúrgicas que se introdujeron aquí, estamos hablando de finales del año 1973, fueron fundamentalmente, que fue lo que hizo cambiar un poco la neurocirugía, la microcirugía y la cirugía estereotáctica. Las aplicaciones de la cirugía estereotáctica, la principal ha sido la cirugía del Parkinson. Otra aplicación de la cirugía estereotáctica ha sido la cirugía del dolor. El dolor, enfermos con un dolor que no se podía quitar por ningún otro medio, pues lo que hacíamos es hacer una pequeña lesión en los centros del dolor. Y con esto el enfermo no sentía el dolor. La investigación que estamos llevando a cabo ahora fundamentalmente es la cirugía psiquiátrica, son los trastornos obsesivos compulsivos mediante estimulación cerebral profunda. La pregunta que se suele hacer es, si usted volvería a ser un neurocirugano, definitivamente sí.